El caso de Jocelyn Nungaray ha conmocionado a Estados Unidos. Su muerte a manos de dos inmigrantes venezolanos en Texas ha reavivado el debate sobre la política migratoria en el país. Y es que el cuerpo sin vida de la niña de tan solo 12 años fue encontrado en un arroyo poco profundo de Houston con signos de haber sido estrangulada. Los detenidos han sido identificados como Johan José Martínez Rangel, de 22 años, y Franklin Peña Ramos, de 26. Los dos ciudadanos venezolanos ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos, según un comunicado difundido por el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas del país. Ambos inmigrantes fueron captados por cámaras de vigilancia de una tienda, en donde se les observa merodeando a la menor. A pocos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, este crimen ha colocado a temas como la inmigración y la seguridad fronteriza entre los principales, que enfrentan con dureza a republicanos y demócratas. Trump culpa a Biden por la situación en la frontera con México, donde se han registrado récords de ingresos de indocumentados que buscan asilo en Estados Unidos. Solo en mayo del 2024, unos 3.800 migrantes cruzaron la frontera cada día, dando un total en ese mes de 118.000 detenciones. Pero ese no ha sido el nivel máximo. En diciembre del 2023, los arrestos superaron las 250.000 personas. Esta situación llevó a Biden a firmar a inicios de junio del 2024 una orden ejecutiva para restringir el acceso de migrantes indocumentados al país y dificultar la obtención de asilo. El magnate culpó a las políticas fronterizas de la administración del presidente demócrata de los recientes delitos y crímenes a manos de inmigrantes ilegales. Mencionó el arresto de un ecuatoriano acusado de violar a una niña de 13 años en Nueva York y los recientes cargos contra un salvadoreño por la violación y asesinato de Rachel Morin, madre de cinco hijos, ocurrido en Maryland en agosto del 2023. La campaña de Biden contraatacó señalando el papel de Trump en el hundimiento de un acuerdo fronterizo bipartidista en el Congreso, con el que se buscaba reducir las entradas de solicitantes de asilo a cambio de que se apruebe un paquete de ayuda para Ucrania. El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien también es del Partido Republicano, dijo que los asesinos de niños reciben la pena de muerte. Este también ha sido el pedido de Alexis Nungaray, madre de la menor. Y es que el debate sobre la inmigración en Estados Unidos nunca ha sido más crucial. Donald Trump y Joe Biden han expresado visiones radicalmente diferentes sobre cómo abordar este desafío, desde la llamada a fortalecer las fronteras y aplicar medidas más estrictas de Trump, hasta la propuesta de una reforma migratoria integral y humanitaria de Biden. Cada postura refleja no solo políticas, sino valores y visiones divergentes para el futuro de América. Mientras la nación reflexiona sobre estas posturas y sobre a quién van a elegir como su próximo presidente, las familias de Jocelyn y las víctimas aún continuarán buscando justicia y soluciones que equilibren seguridad con humanidad.